Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal Algarra? Buenas noches. ¿Qué opinión te merece esta pugna que se ha desatado en el seno del PP de Madrid? Decías tú que no lo entendían los votantes del centro-derecha. Bueno, ni los votantes, ni los simpatizantes, ni los mediopresionistas, ni los analistas, ni nadie. O sea, es que nadie se explica cómo ha empezado todo este lío y ahora la madeja ha cogido tal tamaño que ahora yo creo que no saben ni cómo desenredarla. Hay dos cosas que no se entienden. Una, que Ayuso, lo lógico es que sea la presidenta del Partido Popular, como lo son otros presidentes de comunidades autónomas. De hecho, hoy Feijóo ha dicho que lo lógico es que Díaz Ayuso presida el partido en Madrid. Y la segunda cosa que no se entiende es cómo es posible que os tiréis este tiro en el pie, que estéis maltratando, porque es un maltrato, yo creo ya ha llegado al maltrato, a la persona que, primero, ha ganado unas elecciones en Madrid brutales, o sea, y además de una forma amplísima, que es un activo para el partido, que es lo que ha hecho, esa victoria hizo cambiar el rumbo de todas las encuestas a favor de un gobierno de centro-derecha, con el apoyo, por supuesto, de Vox, pero un gobierno que sea capaz de, por fin, echar a Sánchez, y entonces que estés breando a la persona fundamental para tu propia victoria en unas hipotéticas elecciones generales, pues es que cómo va a entenderlo alguien, o sea, es que no lo entiende nadie. De hecho, la reunión que tuvieron ayer los parlamentarios del Grupo Popular, pues era un clamor, ¿no?, de, oye, arreglar esto, que esto es un desastre, ¿no?, porque resulta que estamos aquí peleándonos nosotros, mirándonos el ombligo, en vez de estar mirando las posibilidades de, efectivamente, prepararnos y armarnos para que esas encuestas, al final, sean una realidad, cuando estamos sin hacer prácticamente nada, ¿eh?, con los problemas de la gente, de las pensiones, de la inflación, de los precios, de todos los productos, del da luz, del gas, de los carburantes, de todo el follón que hay montado a nivel mundial de falta de productos, o sea, dices, pero vamos a ver, o sea, pero que la ley de vivienda, que hoy lo cuenta Libertad Digital, esconde una subida del IRPF para los propietarios que alquilan, o sea, y mientras todo esto, eso, ¿qué pensáis?, ¿qué hacéis?, ¿qué?, ¿sabes? O sea, estamos dejando, o están dejando, vamos, de estar continuamente, continuamente hablando de estos temas, que son los que preocupan a la gente, en vez de estar mirándose el ombligo y estar machacando a un activo de tu partido, porque todo el mundo sabe que para ganar unas elecciones generales, Madrid es fundamental, Andalucía también es fundamental, Galicia, sí, pues aporta sus votos, pero no es fundamental, y encima te está diciendo Feijóo que es lo que hay, Valencia, o sea, pero ¿de qué va? O sea, ¿de qué va esto? Es que no es posible entenderlo, es que es imposible, yo por más vueltas que le doy, con más gente que hablo, nadie me es capaz de decir algo que tenga el mínimo sentido de cómo empezó esto y cómo se ha enredado y cómo se va a resolver. Hombre, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado eran amigos personales, amigos estrechos, da la impresión de que quizá la presencia de Teodoro García Egea pueda haber enturbiado esa relación. Bueno, yo creo que eso era lo que hemos pensado muchos todos todo el rato, la segunda fila está dando la lata, pero ya, oye, ya Pablo, o sea, Casado, ya vale, o sea, si se está haciendo todo esto es con tu consentimiento, porque ya Teodoro podía estar enfangando un poquito, que creemos que es así, pero llega un momento en el que dices, vamos a ver, pues pon orden, o sea, si sois tan amigos, si sabes que es un activo, si sabes que desde la victoria de Madrid las encuestas te dan mejor, ¿por qué? Pues porque es un activo Ayuso, ya está, la quiere la gente, punto. Te va a favorecer seguir llevándote bien con ella, darle a Madrid todo lo que sea para incluso que todavía vote más gente. Pues resuélvelo, si es segundo el que está enredando, pues dile, oye, deja de enredar, ¿no? Vamos, digo yo que se hace así, ¿no? Si tú tienes un colaborador que está enredando, pues le sientas aquí y le dices, a ver, que ya vale, que hasta aquí hemos llegado. Digo yo, ¿no? Esa sería la manera. Y si finalmente se llega a esa solución que están proponiendo algunos de celebrar unas primarias con varios candidatos, ¿corre Ayuso el riesgo de ser aclamada en la primera vuelta con el voto de los militantes, ser la más votada, pero en una segunda vuelta el voto de los comprovisarios más manejado por el aparato que pudiera descantarse hacia otro candidato? Bueno, de eso sabe mucho Casado, que al final él ganó por los compromisarios. Sí que puede pasar, pero vamos, yo espero, de verdad, sinceramente, no lo sé, no puedo tener la bola de cristal, pero yo espero que no lleguen a esos términos. O sea, espero que no lleguen a eso, que no lleguen a presentar a un tercero. Andaba por ahí también el nombre de Terol. Pero bueno, pero os habéis vuelto locos o qué. O sea, si es que esto no ha habido ningún lío de estos ha habido en ninguna comunidad autónoma. O sea, Moreno es el presidente del PP de Andalucía, Feijóo es el de Galicia, el de Castilla y León también. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, al revés. Si es que Ayuso no es un problema, es un activo. A ver si se enteran en Génova. Es un activo, lo que os guste o no. A que ahora creáis que ha superado todas las expectativas y al final, la nombré yo y ahora no me hace caso. Pues es que la vida, la gente tiene vida propia. Y lo que tienes que hacer es aprovecharte de esa vida propia. Es una persona que te ha dado un vuelco en las encuestas. O sea, es que no hay quien lo entienda, Algarra. Es que no hay por dónde cogerlo. De verdad que como lleguen a un congreso en el que se crean... Bueno, imagínate que no pasara. O sea, ¿qué va a hacer Pablo Casado? O sea, ¿qué va a hacer Pablo Casado? O sea, al final no pasa eso. Porque la gente se asusta y dice, bueno, pero vamos a ver. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Imagínatelo. ¿Qué haría Casado entonces? ¿Que se va a ir a casa o qué? Es que no se entiende. No, no, no se entiende en absoluto. Y además parecía que en la Convención Nacional de Valencia el tema quedaba finalizado ya. Ayuso dijo que ella se veía en Madrid, lógicamente que no tenía otras pretensiones y sería razonable. Estamos a dos años vista justamente de unas elecciones autonómicas en las que teóricamente Ayuso puede arrasar, ratificar su mayoría y obtener una mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. En un momento en el que en unas elecciones generales presumiblemente Pablo Casado podría convertirse en presidente del gobierno. O sea, sería el tándem ideal. La verdad es que andar entorpeciendo con estas maniobras no parece que beneficia a nadie, ¿no? Claro, no sé quién decía el otro día. En vez de salir con Ayuso todos los días eh, tal, votantes, no sé qué, militantes, tal, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? Ahí los dos. Pues no, resulta que, Ale, a cortarle la mano no vaya a ser que se está creciendo mucho esta chica que la pusimos nosotros ahí y es que ahora tiene vida propia, hombre, pues claro. O es que Feijóo está todo el día, no, pues cada, Moreno, está todo el día consultando a Casado ya este, ya el de la segunda fila, ¿cómo se llama? ¿A Teodoro? Pues no, hacen vida propia, o sea, pues marcan sus políticas, ¿qué pasa? Que porque ha salido, la sacan en el The Economist y a ti no, pues chico, gánatelo, venga, pues ponte a hacer oposición, no te hagas oposición a ti mismo, claro, es que no hay quien lo entienda. O sea, yo espero de verdad que no lleguen a más, que esta maneja la desenreden de la forma que sea que Casado dé un puñetazo en la mesa si es que, vamos, si es que quiere llegar a algún sitio y si quiere destrozarlo todo, pues ya, pues que lo destrocen y, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Pero aquí de lo que se trata es de echar a Sánchez, no de ahora resulta que tocar las narices a Ayuso, que es tu más fuerte baza, ¿no?, para unas posibles elecciones generales. Y más si se adelantan, que yo sigo en la idea de que Sánchez no llega al final, no porque no quiera, sino porque no va a poder, porque se va a enredar todo. O sea, es que mira cómo está la economía, mira qué te voy a contar de cómo está la gente de cabreada, es que cada día cabrean a un grupo, ¿no?, si no cabrean a los baby boomers, cabrean a los empresarios, si no cabrean a... O sea, es que no dan abasto de cabrear a la gente. Y todo eso es una bola que va creciendo y que luego además los fondos europeos ya veremos si llegan o no, en fin, que la cosa se está complicando mucho. ¿Y por dónde se va a romper, Carmen, el gobierno actual? Se va a romper por la economía, si es que no le van a dar los números, si es que se les va a ir al garete todas las cuentas. Esto que han... El show de los presupuestos, si eso es una filfa, eso es una farsa, fue una farsa todo, pero si son unos presupuestos que no se los cree ni ella, ni la que lo estaba presentando, se los cree, porque es imposible. Hoy, por ejemplo, el Consejo General de Economistas de España dice que va ahora a hacer otra previsión por debajo del 5 este año. Ya la OCDE nos ha dado... Ya dice, bueno, España va a ser de los que menos... Más tarde va a salir de todo esto. Y todo esto es un globo que en España se acrecienta, pues mira, no se venden coches, no se ve... No llega... Tampoco el turismo ha llegado como tenía que ser. Las compras de los hogares, el consumo de los hogares, no... Otro mes que no pita. La gente está asustada. Si no cabreas a los que alquilos propietarios con el alquiler, cabreas a no sé quién. es que la bola, están haciendo tal bola, pero no ves que cada día sacan una cosa. Ahora la ley mordaza. O sea, nos hablan ahora de la ley mordaza, que lleváis tres años en el gobierno y no habéis cambiado nada. ¿Por qué? Pues porque todo se les está complicando. Todos... ¿Por qué están ocultando el pacto con Bruselas? ¿Por qué lo están ocultando? Pues porque ahí están pactando cosas que van a cabrear a mucha gente. Porque van a recortar las pensiones. ¿O qué os creéis que es lo de los 10 euros de la cotización? Y ahora dice, bueno, voy a subir la cotización, pero voy a bajarla del paro. Pero vosotros creéis que sois idiotas en lo de la bolita, ¿nos van a hacer ahora? Es que claro, entonces se están metiendo en unos jardines que yo de verdad creo que para después del verano esto va a pegar un petardo que no van a resistirlo. Pues vamos a ver, porque la verdad, con la que está cayendo, efectivamente, la oposición, el Partido Popular tendría que estar haciendo las cosas más seriamente, efectivamente. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Vale, buen programa. Hasta luego. Chao. Don Fernando. Bueno, yo también...